Yo quiero aplausos para que se sientan para la victoria humana Y ahora no me hagan su ballet, exclusivo ¡Bruly! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Trying to invest car, trying to get somewhere Don't know where you're going, like it yet, baby ¿Y tú me siento perdido? ¿Qué pasó me confundido? Yo canto para mí como tú, una de las caminas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo a you, solo a canto para aquí Solo a you, solo a my kid Todo tú, oh my sister Todo el mundo va buscando este lugar Porque todo para la vida Cantarla Todo el mundo va buscando este lugar Este corazón duro, música le ha servido A mi corta con mi chaga Porque te vas a dar